¡Alá, dale! Mi corazón contento está, porque Cristo vive en mí Mi corazón contento está, porque Cristo vive en mí ¡Arriba, saldado! Y como corderito yo saltaré, y en tu presencia me gusta ¡Arriba! Y como corderito yo saltaré, y en tu presencia me gusta ¡Arriba, saldado! ¡A la vez más! Saltando, saltando, y a la pared, que dando una vuelta me gustar Saltando, saltando, y a la pared, que dando una vuelta me gustar ¡Amor! Alzando a mis manos te alabaré Alzando a mis manos te alabaré Gloria, gloria, a ti de glorias Alzando a mis manos te alabaré 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 Gloria, gloria, a ti de glorias Gloria, 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 gloria ¡Vamos hermano, luz de rastivas! Saltando, saltando, te alabaré, tenando una vuelta de gozar Saltando, saltando, te alabaré, tenando una vuelta de gozar ¡Vamos a las manos arriba! Alzando mi mano, ya te pude ¡Gloria, gloria! ¡Date, gloria! Alzando mi mano, te voy a las manos ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Arriba, hermanos! Alzando mi mano, ya te alabaré ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Alzando mi mano, ya te alabaré ¡Gloria, gloria! ¡Date, gloria! ¡Vamos, vamos! ¡Levanten sus manos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, póntenos los olivos! ¡Ahora, Dios! ¡Ignan que Dios en el Perú! ¡Vamos! ¡Latando arriba! Alzando mi mano, ya te alabaré ¡Gloria, gloria! ¡Levanten sus manos arriba! Alzando mi mano, ya te alabaré ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levanten sus manos arriba! ¡Saltando, saltando, te alabaré ¡Saltando, saltando, te alabaré! ¡Saltando, saldando, te alabaré! ¡Latando, se alabaré! ¡Aleluya! ¡Date, gloria! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Alabaré! Saldando, saltando que acabaré, quedando una vuelta muy gozada Saldando, saltando que alabaré, quedando una vuelta muy gozada Alciendo mis manos, te alabaré, gloria, gloria, gloria Alciendo mis manos, te alabaré, gloria, gloria, gloria Alzando a mi mano que a la pared Alzando a mi mano que a la pared Alábale ahí, vamos, vamos Como esa alegría Como esa alegría Alábale, alábale, alábale Alábale más, alábale más Alábale más Llevando las manos arriba, que estamos Saltando y saltando y a la pared Le dando una vuelta en mi bus Saltando y saltando y a la pared Le dando una vuelta en mi bus Y da de vueltas Palmas arriba, vengan a mi Que fue, que fue, que fue Al golpe de espada ¿Dónde están esas palmas? Arriba, a ver Arriba Hay presencia, más, más Ahora, 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 vamos Saltando y saltando y a la pared Le dando una vuelta en mi bus Saltando y saltando y a la pared Le dando una vuelta en mi bus Or catastrophically nacionista ¡Llevando las manos пос Le dando una vuelta en mi bus Analinating, los air Exported Todos Pateando a las manos arriba Una, otra, otra machencia, me lo accerci ¡Llevando las manos hacia arriba, todos! Gelando la vuelta en mi bus Llevando las manos hacia arriba De todas las manos arriba, los air Altando y saltando y a la pared Saltando, saltando, te alabaré, te dando una vuelta a mi goza Saltando, saltando, te alabaré, te dando una vuelta a mi goza ¡Dale palma! ¡Arriba las palmas, batiendo de mano! ¡Batiendo, levantando, salí! ¡Batiendo, levantando, salí! ¡Batiendo, levantando, salí! ¡Aquí, arriba, arriba! ¡Alevarla! ¡Levanta tus manos, dile! Tu sangre inocente y has derramado Tu sangre inocente y has derramado Todo, todo era por mis pecados Y todo, todo era por mi rebelde Y papi, tu linda, amado Dios ¿Qué culpa has tenido, Jesús? ¿Para que mueras sin una cruz? ¿Qué culpa has tenido, Jesús? ¿Para que mueras sin una cruz? Y yo tengo la culpa y por mis pecados Si, papito lindo Y yo tengo la culpa y por mis pecados Si, Padre bendito es tu nombre Levanta tus manos, donde que estás, hermano Anímate más, siga el Señor Tu sangre inocente y has derramado Tu sangre inocente y has derramado Y todo, todo era por mis pecados Si, papito lindo Y todo, todo era por mi rebelde Dios te bendiga Sí, Señor Gracias, papito lindo Tú vives para siempre, Jesús Dios te bendiga En esta oportunidad A mi gran amigo Jesús Morales Que sus morales Veis al caballero Dios te bendiga con ustedes En este precioso momento Aleluya Dios te bendiga Andrés Toscano Cero del Pasco Muchas gracias Nueva Palestina Andrés Toscano Muchas bendiciones Vamos, díselo Tu sangre inocente y has derramado Y todo, todo era por mis pecados Levanta tus manos Tu sangre inocente y has derramado Y todo, todo era por mis pecados Gracias a tu Padre bendito Dios te bendiga A un cayoco Aleluya A la radio Aleluya Aleluya Dale palmas fuertes al que vive Muchas gracias En este momento Aleluya Aleluya Santo es el Señor Y sangre inocente Has derramado Y sangre inocente Has derramado Y todo, todo era por mis pecados Y todo, todo era por mi rebelde Y sangre inocente Y sangre inocente Y has derramado Y sangre inocente Y has derramado Y todo, todo era por mis pecados Y todo, todo era por mi rebelde Vamos mis hermanos Listo Dile ¿Y qué culpa has tenido Jesús? Para que mueras en una cruz ¿Y qué culpa has tenido Jesús? Para que mueras en una cruz ¿Y qué culpa has tenido Jesús? Y yo tengo la culpa Y yo tengo la culpa Y por mis pecados Y yo tengo la culpa Y por mis errores ¿Y qué culpa has tenido Jesús? Para que mueras en una cruz ¿Y qué culpa has tenido Jesús? ¿Y qué culpa has tenido Jesús? Para que mueras en una cruz Levanta tus manos Y yo tengo la culpa Y por mis pecados Y yo tengo la culpa Por mis errores Y yo tengo la culpa ¡Gracias!